Un buen día, ahora vamos a ver cómo corregir el banteón de las imágenes Landsat 7 que tienen un problema en su sensor por ejemplo acá tengo una Landsat 7 del 2010, por ejemplo la banda 5 si hago un zoom podemos ver que tenemos estas líneas entrecortadas entonces vamos a ver cómo corregir este error cuando descomprimimos la imagen tenemos todos estos archivos pero también tenemos una carpeta que dice gap mask y tenemos esta máscara para cada banda entonces lo que vamos a hacer en QGIS es agregar la banda y su respectiva máscara en este caso tengo de la banda 5 y también necesito la máscara de la banda 5 la agrego, voy nuevamente acá a las capas, ya tengo agregada la máscara y la banda 5 ahora nos vamos en raster, análisis, rellenar sin datos como capa de entrada seleccionamos la banda, en este caso la banda 5 una distancia máxima interpolar, es decir, hace el relleno con sus vecinos cercanos le voy a poner 20 y la máscara de validación vamos a seleccionar su máscara, en este caso de la banda 5 aquí se lo puede grabar como un archivo temporal si lo quieren grabar directamente en su disco DOOM, acá seleccionamos guardar archivo, le damos un nombre y listo ejecutar, no olviden poner la extensión TIF ha terminado, cerrar y vemos que ha corregido el problema que tenía la banda y luego ya pueden hacer con las bandas, por ejemplo, esta es la banda 5 hacer el uso respectivo como cálculo de índices o combinaciones espectrales por ejemplo acá, yo ya hice una combinación de la banda 5, 4, 1 eso es todo lo que les quería indicar si te gustó este video no olvides suscribirte al canal compartirlo por todas las redes sociales dale una manito arriba a este video y nos vemos en una próxima oportunidad muchísimas gracias